¡Cárgales calor! Gritaba el nevero en mi pueblo. Y en las neverías veracruzanas, bueno, 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 no sé por qué tendrán ese reclame. Y después vendiendo agua fresca en mi pueblo, ¡cárgales calor! No quieren pa' tirarla. La agua de Chilacayota la han probado. Sí. ¿No has andado en Oaxaca, Tomás? Sí, por supuesto. Agua de Chilacayota, pero una delicia. Yo decía, cuando oía mencionarla, pues qué vacilada es esa nombre. Bueno, con esto están acabándose los refrescos que tienen ahí, bien fríos en la esquina de tu casa. Pero, ¿no conocen la nevería Roxy? Sí. Una de las más antiguas del Distrito Federal. Desde 44 en Avenida Mazatlán, número 80, en la Colonia Condesa. Condesa. Y frente a la... ¿coronación? ¿La iglesia? No, no es la coronación. ¿Qué iglesia es? Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima. Sí. La Jasso, con 20 tipos de helados y sabores. La... La Bella Italia. Teposnieves, creadas en Tepoztlán, Morelos. Sí. 130 sabores. Hay de pétalo de rosa, de higo con mezcal, de tequila, beso de ángel, canto de sirenas. Ajá. Y también está la Michoacana, que esa es un consorcio. ¿Cuál decías tú, la bella Italia? La bella Italia que está ahí en la... En la Roma. En Orizaba. ¿Cómo se llamaba la que estaba frente a la Alameda? Que la especialidad era las Tres Marías. Las Tres Marías. Palestina. Ándale. La Palestina. Sí, sí, sí. Esa fue muy famosa. Y la que está en Cuyoacán, que es muy buena. Ya perdió categoría, sí. Sí, vendieron tanto, tanto, que empezaron a dosificar los elementos y ya no resultaba tan grata. Y te dejaba una capa en el paladar así como grasosa, media rara. Pero ya últimamente, al principio eran deliciosas. Al principio no, deliciosas. Las de Oaxaca tienen fama que es que la de leche quemada. Oye, allá en el mercado tan hermoso, donde mientras se está saboreando la nieve, escucha uno los dialectos, las lenguas de todas las gentes que bajan a la venta, a la vendimia. Se oye aquello, es una animación preciosa, es una guelaguetzita ahí en el mercado. Esos, este, depósitos de madera y el bote en el centro metálico y luego arriba una sábana vieja, una cortina, no sé qué ponían, para que no se escapara el frío. No, era, era... Manta de cielo. Manta de cielo de la de las pañales. El pañal del niño, pues. Pero limpia, limpia, limpia. Unos cartuchitos metálicos colocados sobre el... Ah, ese era... Paletas. No, no, no era paleta, era helado. Helado o veladoras, yo los conocía. Helado. No, pero era, lo curioso es que era de leche, pero eran ácidos, eran ácidos y dulces. No, cual ácidos, no, dulces. Al revés, sí. ¿Sabes cuál es el secreto, creo, en la nieve de, de crema? ¿Cuál? Que le ponen leche condensada. Ajá. A la leche en polvo que utilizan generalmente, le agregan leche condensada y entonces el helado resulta... Delicioso. Sí, sí, lo mejor, andan flotando entre hielos esos cubitos de metal, de hojalata. Sí, que había que golpearlos para sacarlo, pero era carísimo ese, ese no era lo de una paleta. No llegaste a conocer la nevería que había en Brasil entre González Obregón y Donceles. Esa nevería la quitaron como a los 100 años de existencia, pero tenía los muebles, por ahí del 80, 85, tenía los muebles originales y las fórmulas originales. Un cierre prematuro. Sí. Deja preguntarles aquí a los sabiondos compañeros, Mario Méndez Acosta y Tomás Mojarro, ¿cuál es el nevero más famoso en este país? La musiquita esa que ponían en el premio de los 64 mil. Tan, 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 tan. ¿No se acuerdan qué nevero alcanzó? el boxeador el boxeador este bueno que hasta se volvió loco y el más famoso es Chango Casanova Chango Casanova pero también un actor se hizo nevero y ahí acabó sus vidas en un puesto este cómico se casó con Manuel Medel pero tenía una nevera y una paletería en toda forma si, si, fue paletero yo lo conocí, lo entrevisté ahí Manuel Medel dicen que fue el que inventó un cucharón para servir en donde con un aditamento quedaba limpiecito, era muy codo además quedaba limpiecito el cucharón de servir los helados si, cierto, Manuel Medel creo que la tenía en Arbarte su paletería y nevería grande bien porque el Chango tenía su carrito si, era nevero humilde cuando lo descubre por su punch el manejador que después lo lleva casi al campeonato mundial saluda lombro